Y continuamos en Consentido Público, aquí con invitados ya sentados 10 horas 11 minutos 7 grados 7 la temperatura y le doy la bienvenida a Martín Ocampo, candidato a legislador por el PRO. Gracias por estar Martín, bienvenido. Vamos a hablar de seguridad, un tema interesante y muy polémico, hay mucha postura contrapuesta allí. Y Gonzalo Ruanova, candidato a legislador por Nuevo Encuentro, gracias por venir Gonzalo. Bueno, a ver, yo decía que tienen posiciones muy encontradas, les pido que cada uno me sintetice en la medida de lo posible. ¿Cuál es tu idea con respecto a lo que pasa con la seguridad y cuál sería la solución? Bueno, son problemas complejos y las soluciones también son complejas, difíciles de abordar. Después lo desarrollamos, pero digo, para un preámbulo y que la gente sepa tu postura. Pero en línea general los problemas de seguridad tienen que ver con la violencia social. Y la violencia social tiene que ver con la desigualdad social. Nosotros claramente tenemos una propuesta que tiene que ver con la inclusión social como herramienta primordial para mitigar los problemas de seguridad. Y luego las medidas que son de orden policial o represiva para atacar el delito. En ese sentido nosotros creamos la policía metropolitana, que es una herramienta que queremos profundizar. Pero lógicamente no es la única. La más importante de las herramientas que tiene la ciudad para combatir el tema de la inseguridad es la transferencia de la Policía Federal a gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gonzalo. Para mí, sin duda, la ciudad más segura es la ciudad más justa. Sin duda. Me parece que es un excelente síntoma la designación de la Ministra Garre en estos últimos seis meses. Me parece que va por un camino correcto. Hay que hacerse responsable la política de los problemas de seguridad y no trasladárselos a la policía. Me parece que es un muy buen síntoma que haya más policías en la calle. Es un muy buen síntoma que esos policías tengan mayor control civil con los foros que están funcionando. Y es un muy buen síntoma que empecemos a sacar de adentro de los cuerpos policiales, sea la federal, la metropolitana o el cuerpo que sea, parte de los policías que son más parte del problema que de la solución. Bueno, vos estuviste allí con toda una historia con este tema que estás planteando ahora que tiene que ver con acotar justamente y poner la lupa sobre determinadas cuestiones que hacen a eso, ¿verdad? Sí, me parece que es una deuda de la democracia. Desde el 83 para acá venimos con un proceso muy fuerte que es intentar que no se conformen los autogobiernos policiales. Cuando se conforman los autogobiernos policiales, tener los problemas que tiene hoy la policía bonaerense o cualquiera de las policías de otras provincias. Creo que hay que ser muy firme, hay que ampliar las bases democráticas de las fuerzas policiales y hay que incorporar muchos civiles que hoy tienen profunda capacitación para conducirlas. Los problemas de seguridad se resuelven con la política comprometiéndose y no trasladando esos problemas a las policías. Bueno, a ver, hay ciertas cosas que coincido con las que plantea Gonzalo, pero hay otras que hay que poner de manifiesto. Después de 8 años de administración del kirchnerismo a nivel nacional, que recién ahora se den cuenta que pueden tener una política activa para la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de la zona sur, me parece más cercano a una medida electoralista que a una política concreta de seguridad. Lo cierto es que es bueno que haya más policías y más gendarmes en la calle, que pueda ayudar a la seguridad. Así que, bueno, es una medida que es bienvenida por nosotros en términos de política de seguridad. Nos parece que hay cierta improvisación y cierto electoralismo en la medida. Me parece que hay puntos de debate en que uno tiene que empezar a encontrar puntos de acuerdo, si no es muy difícil debatir en la Argentina de esta forma. Yo creo que la decisión de haber creado la policía metropolitana fue una decisión correcta de Mauricio Macri. Por supuesto que no coincidió con las personas que decidió para ponerla al frente. Digo, la designación de Palacio nos trajo un problema de un año en la policía metropolitana, por la gente que trajo, por el equipamiento que trajo. Ahora, por eso no reconozco que la decisión de la metropolitana es una decisión correcta. Necesitamos una policía en la ciudad, conducida por quienes los porteños votamos. Ahora, me parece que no reconocer que la ministra Garréz hizo cargo de un problema serio, que tomó decisiones, sacó 37 comisarios de 53 comisarías que tiene la ciudad, que empezó a tomar decisiones en serio en el tema de seguridad, haciéndose cargo, generando los foros para controlar. Que está muy bien que en la zona sur, que todos tenemos dudas de lo que hacían las comisarías de esa zona, respecto a su convivencia con problemas de narcotráfico y de trata de personas, haya otra fuerza en ese lugar, está bien. Si no nos ponemos de acuerdo en reconocer esas cosas, es muy difícil debatir en la Argentina. Ahora, Gonzalo, pero eso, Aníbal Fernández, ¿de dónde era? ¿De qué gobierno era? Porque parece que el mundo nació con Lila Garré, y el mundo no nació con Lila Garré. Aníbal Fernández es ministro actualmente de este gobierno. Para poder desarrollar la discusión como corresponde, tengo que hacer un corte, y en el bloque que viene, seguimos debatiendo este tema. No te vayas. No te vayas.